Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se dieron a conocer los 16 peleadores que estarán participando en The Ultimate Fighter Latinoamérica. Ocho mexicanos dirigidos y entrenados por el campeón de peso completo de la UFC, Cain Velásquez. Se enfrentarán a ocho latinos, quienes serán entrenados por el brasileño Fabricio Verdun. Los finalistas se enfrentarán el 15 de noviembre en la arena de la Ciudad de México. Ya arrancó la grabación de UFC Latinoamérica, la primera temporada en la que ocho mexicanos, todos en un mismo equipo, se enfrentarán a ocho peleadores que estarán representando a diferentes países de Latinoamérica. Hay argentinos, ecuatorianos. Así que, ¿qué les parece si conocemos a Team México? Su capitán, su entrenador, Cain Velásquez, el campeón de los pesos pesados, defenderá, por cierto, dicho título, el mismo día que la pelea final de esta primera temporada de Ultimate Fighter Latinoamérica. Así que, ¿qué les parece si conocemos a estos ocho guerreros, a ocho peleadores mexicanos? El octágono es el lugar en donde puedes ser tú, en donde en verdad puedes demostrar lo que te gusta hacer y como te gusta hacerlo. El octágono es mi segunda casa, ¿no? El octágono es mi área de trabajo. Ahí es donde tengo que dar lo mejor de mí, una vez que se cierra la puerta de la jaula, saco, tengo 15 minutos para sacar todo lo que soy. Todo, ese octágono es como el coliseo romano en aquellos tiempos. Ese es mi hábitat natural, es donde de verdad soy yo. Estar en el octágono, pues, mi pasión, ¿no? Es donde te transformas, donde tú eres tú, donde sacas lo mejor de ti. Como ir a hacer lo que has estado aprendiendo, ¿no? Es como un examen. Es donde me siento, me siento en casa, me siento a gusto adentro del octágono. Así que ya solo queda lo más importante, ¿quién peleará por el título del primer Tough Latinoamérica el próximo 15 de noviembre? Además de la pelea estelar entre Caín y Fabricio Verdun, los dos capitanes y entrenadores de estos equipos para esta primera temporada. Reportando desde Las Vegas, Nevada, Gerardo Ruiz Massimo.